Flor, abogada, una pregunta. Si una persona entró con asilo político y está con permiso y se casa con un ciudadano, ¿puede arreglar su residencia? Sí. No me dice, Flor, si su asilo está con UCI o si está con la corte. Si usted ya está bajo procedimientos de deportación, van a dudar de este matrimonio. Van a decir, qué casualidad que se casó con un ciudadano estadounidense estando bajo procedimientos de deportación. No es imposible, pero va a haber que demostrar que este es un matrimonio por amor. Pero si se puede hacer, asesórese.